El máster universitario en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos es un máster que organizamos desde hace seis años, los últimos tres años con la colaboración de la Universidad San Pablo CEU. Es un máster en el que nos preguntamos por los límites de la investigación científica, de la investigación biomédica, las conductas que son éticamente correctas en la práctica clínica y en la práctica investigadora. Es un máster de 60 ECTS que atiende a los principales problemas de la bioética, la investigación, la investigación biomédica, la investigación con embriones, todo lo que tiene que ver con la medicina, medicina prenatal, enfermería, atención al paciente y por lo mismo pues es un máster que tiene dos objetivos muy claros. Se trata por una parte de dar claves, dar herramientas, dar muy buena formación para poder tomar decisiones en el ámbito clínico y médico e investigador y por otra parte también dotar de una formación sólida que nos permita eventualmente hacer una tesis doctoral. El máster está muy orientado también a la investigación pues a habilitar para la investigación en esto, en bioética. El máster en bioética, el máster universitario en bioética cuenta con la colaboración de más de 30 profesores de seis universidades diferentes, algunas de fuera de España. Traemos a los mejores especialistas, los más importantes expertos con reputado prestigio en investigación en bioética para darte la formación que necesitas, para sentirte más seguro en tu práctica clínica, en tu práctica investigadora, para que puedas orientar tu práctica profesional con criterios éticos. Esto es importante para hacer bien el trabajo. En este sentido, ¿a quién va dirigido el máster? Pues va dirigido a alumnos, a personas que se hayan formado en las áreas sanitarias, por supuesto, profesionales de la salud, investigadores, biotecnólogos, pero también tenemos muchos alumnos que vienen de otras ramas del saber, de las otras ciencias biológicas, etcétera, pero también, por ejemplo, periodistas, juristas, filósofos que quieren buscar esta formación aplicada en ética y en bioética. El máster en bioética te proporciona las bases antropológicas, éticas y capacitación para la investigación. Damos seminarios específicos y extraordinarios dentro del programa de doctorado que te van a habilitar, te van a dar las capacidades, la soltura, la seguridad para algún día realizar la tesis doctoral. El trabajo de fin de máster, que es una asignatura importante, es un trabajo que realizas desde el inicio del curso, acompañado de la mano de un tutor o tutora, que interesado por tu tema de investigación va a estar contigo y va a asegurar que lleves a efecto un buen trabajo de fin de máster. Los trabajos de fin de máster, además, con mucha frecuencia se convierten en el preámbulo o el proyecto de una buena tesis doctoral. Si quieres hacer una buena formación en humanidades, si quieres crecer como persona, ampliar tus conocimientos técnicos, médicos, científicos, científicos con una buena formación humanística, yo creo que este es tu máster.